El campo y la defensa Balón desde el lateral, rápido, devuelve Dottor, se intenta marchar Obrador, lo hace hacia afuera, lo hace muy bien El centro va pasado, qué lástima, pero no va a salir Lo cierto que en el primer partido el balón hacia la izquierda, viene Obrador Obrador que se va acercando, Obrador que se va a meter dentro de la Discución, también, el control también debe Termina de despejar Omerúo, el balón Siguiendo, está fortaleciendo al equipo ante un rival Tiene Pablo Ramón, otro de los destacados en el primer tiempo, Obrador En fin, buen partido en general de los jugadores del Real Madrid-Castilla Por ahí se está quedando sin opciones, se está quedando sin opciones Pines y saca el córner, es un al azar para la incorporación La llevada desde atrás de Dottor El que presiona Y a Sergio Santos, que se olvide prácticamente de ser defensas Por si están como estemos A ver, está el otro, a Blesias y Marvel veo, de momento Es jugada Entra Bruno No No No